Oh, 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 oh Y una luna ensangrentada es la ciudad del olvido que olvidó saber amar Lunas medias rotas por la soledad Presidentes que presiden sin saber Que un país es solo donde estén tus pies Las fronteras solo están en tu interior Oh, murió la luz Oh, cerrada de lluvia Oh, es el final Oh, suspiria es la ciudad del dolor Del pecado y de lujuria es la ciudad Donde una sotana viola sin pagar Y ellos mismos te condenan por homosexual Oh, murió la luz Oh, cerrada de lluvia Oh, es el final Oh, suspiria es la ciudad del dolor La sonrisa del diablo Contemplando nuestro adiós Mientras el fin de la humanidad No le importa ni a Dios Oh, suspiria es la ciudad del dolor 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 ¡Suscríbete al canal!